22, 2, los 400 vengo y 34, tengo 6 precisión de cirujano, no Chipana la práctica ya te dice ah, Chipana precisión de cirujano con seguro precisión de cirujano oye, salite es igual que el rey de Roma 16, 3 y los míos parteles 22, 3 ahí comienza a retengar ya 35 va a llevar tranquilidad también de pasar ese reniega, 28, 4 35 si, 35 ¿cómo está? ¿cómo es tu carácter? no, ese hombre siempre por ahí reniega parece que ve algo, ¿no?